¿Cómo es Jordi Wild en persona? Yo no lo sabía ya, o sea, quiere decir Sí que, sí, porque yo alguna vez Me he metido en comentarios y eso Y la gente dice Joder, Jordi se te ve grande, no sé qué, no sé cuánto O sea, el pavo tenía que ser alto y grande O sea, yo ya le veía grande, solamente que Claro, tú siempre le ves sentado así en una mesa Tal, y encima como un poco Encorvadillo así en la mesa Luego se estira y flipas, es bastante, bastante No, yo me acuerdo cuando abrí la puerta Del estudio que dije, hostia En plan, está fuerte Es grande, alto Me impactó Me impactó mucho, eh Está más fuerte que Chichi, que dirías No, o sea, me refiero, es mucho más alto que Chichi Pero más fuerte no, obviamente O sea, me refiero Chichi está muy fuerte, o sea, no me jodas Chichi está muy, muy fuerte Eso es cierto Y algún momento de la entrevista No sé si fue la entrevista o en un parón de esos De negar No me acuerdo muy bien, que le dijiste Tío, tienes los superbonitos Y nos empezamos todos a reír Pero a ver, a ver En plan, vale, le va a besar O sea, ahí lo que me pasó Un poco dentro de eso Del tema de los ojos de Jordi Wilde Ah, bueno, es que A ver, lo que me pasó es que Es un podcast muy largo Muy, muy largo En el que me sentía muy cómodo Perdón Es un podcast muy largo En el que me sentía muy cómodo, tío Y joder, al sentirme tan cómodo Pues, y tan largo Me daban momentos para pensar Para mirar Para ver el ambiente Analizar Para analizar un poco todo Y de repente Le estaba mirando Y hubo un momento que me llamó mucho la atención Sus ojos, porque eran super claros Y con el fondo Y con él hablando Me di cuenta que estaba En The Wild Project En plan, vi el fondo Vi como si Como si estuviese viendo un programa en sí Porque yo obviamente veo programas Muchas veces No veo todos Pero veo muchos programas Sí Y me sentí como si estuviera en un programa Y eso fue algo como Muy impactante Y como que tengo Sus ojos clavados Pues sí Es que tiene los ojos muy claros La gente que tiene los ojos así tan claros Es como que te Te tal Estaba como un niño Sí, fue increíble Yo estaba como un niño Sí, además Cuando Joan llegó Le dijo Tío, no te quiero hacer Gracias Erpersiana Muchas gracias No te puedes creer La ilusión que me haces Total Y Jordi en plan Joder, que guay Que al final Seguramente que muchas veces Vaya gente que no A lo mejor no ve tanto el programa O no le hace tanta ilusión Y claro, a nosotros nos hacía mucha ilusión Porque lo vemos Joder Vemos muchos No vamos a decir que vemos todos Pero vemos muchos De hecho estuvimos hablando con él Que nos encantó El del presidente del mundo El expresidente del mundo No sé, yo he visto bastantes De hecho el del neurocirujano También lo he visto Que también le dije que era muy bueno Y a él le gustó mucho también Que nos lo estuvimos hablando Entonces eso Le hizo mucha ilusión también Eso que lo supiera Yo me hice 80 fotos 88 fotos O sea En serio Tengo el carrete Lleno de De cosas O sea Es una pasada Y aparte Eso fueron 4 horas Se pasaron volando A mí también se me pasaron volando Realmente O sea No penséis Estaba Obviamente Sobreentiendes Es que está siendo largo Y sabes a lo que vas O sea Yo estuve escuchándose Y no me pareció ¿Cuánto duró? 3 minutos O sea 3 horas 45 Por ahí O sea Fue una de las largas Y no me pareció O sea Mira que nosotros estuvimos ahí ¿Sabes? Yo me levantaba Iba al baño 3 horas y 47 Es bastante Yo creo que será de las más largas que tiene O sea Aparte Hay jugada y más Es que también Claro Bueno pero es que No llegan a ser entrevistas Son tertulias De las que hace Hace otro día La semana tertulias Pero También te digo Hay un trabajo Porque yo se lo dije Le dije Tío Yo flipo contigo Porque hay muchas entrevistas En las que tú sabes hablar O sea Vale A él le gusta el culturismo Y el pavo sabía Muchas cosas de culturismo Pero Lo del neurocirujano El pavo preguntaba cosas Sabes que sabía En plan decía Esto tal no sé que no sé cuánto Tú esto tal Y yo Cuando veía la entrevista Digo Este se preparan las entrevistas Alguien le preparan las entrevistas Le preguntamos Y nos dijo que no Que él se preparaba todo Que él hacía todo por su parte Y obviamente La producción La edición y todo esto Se encargaba de Nacho Pero me pareció Impresionante Os lo juro